Esta respuesta va para Moisés Cortés. ¡Moi! Mi vida, te queremos mucho. Él es un digno representante de México y agarrido y entusiasta conocedor de los artistas mexicanos. Investiga, pero de los dendenantes, ¿eh? Oye, Mois me pregunta qué es lo que me hace verme así, bella, como una diosa. ¡Ay! Gracias, mi cielo. Bueno, lo que me hace sentirme, es ser bella, es sentirme feliz cuando no estoy feliz. ¡Ay! Me veo horrible, horrible, horrible. O sea que si quieres verte así, ¡ah! Hay que ser feliz. Me pregunta que si volvería a ser otro desnudo. ¡Sí, claro! Pues sí, va el desnudo. Nacimos sin ropa, mi vida. Pero bueno, porque ahora critican que sí, que sí, que sí, que sí, sí hay que taparte, ¿o no? Bueno. Lo que es más criticable es la violencia, ¿no, mi amor? Pero un desnudo y como actriz, y pues me encantaría cuando son desnudos artísticos hermosos, las mejores esculturas son en desnudo, ¿no? Me pregunta que si volviera a nacer, ¿volvería a ser actriz? ¿O a ser lo que soy? Sí, yo creo que de una u otra manera es algo que es tu pasión. Y lo traes y lo quieres seguir continuando. Me imagino que si en otra vida volvieran a ser, espero ser mejor que ahora. Espero ser artista. Me pregunta que de mi faceta artística, ¿cuál es la que prefiero? Cantar, cantar. Porque mira, cuando cantas, pues igual eres actriz, soy como cantactriz, canto y estoy actuando el personaje que estoy expresando que sí sufre, que sí ama, que sí le vale. Todo eso lo expresas, pero ya metida en la métrica y en la cuadratura y en la rítmica y en la afinación, pero sobre todo con la emoción. Mi querido Moy, te quiero mucho y te agradezco todos esos hermosos correos e investigaciones. Y no sé de dónde sacas tantas fotos para publicarlas. Pero, mi cielo precioso, te quieres, Rosita, muchas. Bye. Sigan con sus preguntas.